Gracias por toda esta fuerza, por todo este compromiso militante. Ustedes no saben la emoción enorme que es estar parado aquí frente a ustedes y ver esta fuerza, este espíritu de lucha y esta firmeza. Así que queremos entrar en lo que va a ser el cierre de esta hermosa jornada con un panel que tiene representantes de los países que hoy estamos construyendo este sueño. Yo quiero llamar al ex ministro de Economía, fíjense que raro, cómo cambiaron los tiempos, que podemos llamar a un ex ministro de Economía y lo vamos a aplaudir. Al ex ministro de Economía de Ecuador, el compañero Pedro País. Ahora Pedro, actualmente Pedro, es director del Banco del Sur. Vamos a llamar a otro ex ministro, pero de Bolivia, el compañero de la conducción del MAS, ex ministro de Gobierno, Antonio Rada. Y por supuesto, mientras Antonio sube, desde acá, el aplauso enorme para Evo Morales y para el proceso boliviano. Y no podía faltar en este encuentro de la unidad latinoamericana, no podía faltar quien representa a la patria bolivariana, a la patria del comandante Chávez, el compañero diputado William Fariña de Venezuela. Convocamos también al compañero canciller de esa hermana nación de la que somos, más que hermanos, el compañero de Uruguay, canciller actual de Uruguay, el compañero Luis Almagro. El aplauso también para el Pepe Muzica. Y dos compatriotas, dos compatriotas, había comprometido a su participación el compañero Juan Abad Medina, razones personales que impiden estar hoy acá. Convocamos entonces también en representación de nuestro pueblo, en representación de este movimiento que se reafirmó en la última elección con el triunfo de Cristina Kirchner, al compañero Andrés Larroque, diputado electo, compañero de la Cámpora. Y también, para cerrar este panel, el orgullo de tener acá a un compañero que fue canciller de nuestro país, que mostró el camino y la voluntad de la dignidad de un pueblo que se puso de pie el compañero Jorge Tayana.